Todos los hábitos, todos los hábitos, déjame, Señor, en nombre del Señor, gracias, Señor. Aleluya. Tú me pregues, Señor Pablo, ¿eh? ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Sí, Señor! Señor, tú que todo lo ves, hoy te pido por fe, que te amplias de mí. Señor, no permita jamás que yo viva en el mar, ofrendiéndote a ti. Y pon en mi corazón más amor y más fe para siempre más fiel. y con mucha cabeza en ti para no detraugar tus promesas de Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Suscríbete! ¡Aleluya! 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 Y sé que tú me oías, Señor, que todo lo ve, concedido por fe, que te hacía desde mí, Señor. Y sé que tú me oías, Señor, que todo lo ve, concedido por fe, que te hacía desde mí, Señor, que todo lo ve, concedido por fe, que te hacía desde mí, Señor. Señor, que todo lo ve, concedido por fe, que te hacía desde mí, Señor. Señor, que todo lo ve, concedido por fe, que todo lo ve, concedido por fe, que te hacía desde mí, Señor, que todo lo ve, concedido por fe, que te hacía desde mí. Y olvidar, y respalte tu amor. Y siempre nos 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 olvidar, y respalte tu amor. donde vino a mi corazón, donde vino a mi corazón, donde vino a mi corazón. Que me hizo la vida, donde vino a mi corazón, donde vino a mi corazón, donde vino a mi corazón. Que me hizo la vida, donde vino a mi corazón, donde vino a mi corazón, donde vino a mi corazón. Que me hizo la vida, donde vino a mi corazón, donde vino a mi corazón, donde vino a mi corazón. Que me hizo la vida, donde vino a mi corazón. Que me hizo la vida, donde vino a mi corazón. Que me hizo la vida, donde vino a mi corazón. Que me hizo la vida, donde vino a mi corazón. Que me hizo la vida, donde vino a mi corazón. Que me hizo la vida, donde vino a mi corazón. Te amo, te amo, te amo. Nuestra hermosa de Salón hará vivir. Te amo, te amo, te amo. Te amo, te amo, te amo. En la hermosa de Salón hará vivir. Te amo, te amo, te amo. Te amo, te amo, te amo. Te amo, te amo, te amo. 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 Te amo, te amo.